Bienvenida a este webinar que estamos organizando desde la Fundación Flor, del Comité Emprendedor. Vamos a darles la bienvenida a este espacio. Hoy estamos en claves para dar el salto hacia la empresa que querés. Ahora en un ratito voy a presentar a nuestras oradoras, a nuestras disertantes. Contarles antes de arrancar de qué se trata Flor, de qué se trata nuestra Fundación de Liderazgos y Organizaciones Responsables. Contarles que somos una red colaborativa que conecta a líderes responsables en búsqueda de la construcción de organizaciones que trabajan de una manera más íntegra, equitativa y diversa. Yo me presento, muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angie Mastrangelo. Yo soy la presidenta en este momento del Comité Emprendedor y dentro del comité es que hoy estamos organizando este espacio de conversación para poder compartir con ustedes estas claves, estos pasos, estas diferentes estrategias para poder ir hacia la empresa que querés. Ustedes saben que Flor trabajamos con diferentes ejes temáticos que hacen al liderazgo, como les decíamos hace un rato, las organizaciones responsables, la diversidad y el desarrollo local. Tenemos diferentes programas que trabajamos y que avalan todo el trabajo que venimos desarrollando ya hace 10 años. Cosa de mujeres, para aquellas mujeres que quieren empezar a dar unos pasos en el emprendimiento. El programa Emprendedoras Empresarias, que es el programa último que estamos lanzando y que hoy tenemos la suerte que tres de las disertantes que nos van a estar acompañando son facilitadoras de este programa. La idea es que este programa nos acerque herramientas para poder aprender y llevar nuestro emprendimiento hacia ese lugar que nosotras queremos. Vamos a estar trabajando y hoy vamos a estar compartiendo justamente de estas claves. El programa MED, para aquellas mujeres que quieren continuar su desarrollo en puestos de decisión, impuestos de liderazgo en las organizaciones. El Board Experience, un programa donde coloca a la mujer en la experiencia de participar en un directorio. Obviamente los premios Flora a la Diversidad, que entiendo que ya son dentro de muy poquito y ya estamos recibiendo postulaciones para este premio. El programa Family Business, desarrollado en conjunto con la UADE, un programa especialmente diseñado para empresas de familia. Y obviamente los productos de Floring Company, capacitaciones y programas a medida. Y entonces ahora sí, me gustaría ir presentando de a poco a las panelistas, a las facilitadoras que me van a estar acompañando. También grandes mujeres, grandes emprendedoras, grandes empresarias. Así que le doy la bienvenida primero a Mariel. Tomé Costa, ella también es compañera mía en el Comité de Emprendedurismo. Gracias Mariel por su... Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Mariel es egresada del MedOnline 6, es licenciada en comercialización, especialista en ventas y en gestión comercial, docente universitaria y entrenadora de equipos comerciales, directora de Acertivity, Marketing y Ventas, entrenadora de equipos comerciales, mentor de emprendedores y mamá de Isabela y Regina. Bienvenida Mariel. Hoy nos va a estar hablando... Gracias, qué placer. Justamente nos va a hablar de qué necesitamos para vender. Así que gracias por acompañarnos, Mariela. La tenemos también a Marilén, Marilén Stengel. Si estás por ahí Marilén, ella tiene un posgrado en Psicología Gestáltica, Máster en Comunicación Corporativa, Certificación en Desarrollo Humano, es escritora, conferencista, facilitadora de experiencias de aprendizaje, se dedica a potenciar talento. Sus últimos dos libros, El efecto mujer y Lo que necesitas saber para potenciar tu carrera y dejar una huella. Es profesora de la Fundación Flor y Voces Vitales, que promueven el desarrollo corporativo femenino. Bienvenida Marilén. Gracias, un placer estar aquí. Gracias. Y tenemos por último para presentarles también a Paula González Ibextrini. Ella también es miembro del Comité Emprendedurismo. Es abogada especialista en Derecho Empresario, Financiero y Compliance. Tiene un máster en Derecho Bancario y Financiero en la Universidad de Boston y un posgrado en Compliance y Insurance en la Universidad de San Andrés. Desarrolló su experiencia como abogada senior en una de las firmas más importantes y luego como directora de Legales en Corporaciones Internacionales y en el Banco Industrial hace más de 20 años. Fundó junto a su socio Focus, asesores legales integrados, consultora especializada en servicios legales, personalizados y a medida. Bienvenida Paula. Bueno, un placer estar acá. Bueno, ¿cómo están? Vamos a dejar de compartir así nos podemos ver y podemos comenzar. ¿Cómo están? Bien, encantadas. Feliz de estar acá. Muy bien. Muy contentas de compartir este programa. De compartir este programa y de compartir este espacio. Y como para poder empezar a conversar, ¿no? Si una emprendedora nos preguntara, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué le diríamos? ¿Por dónde empezar? No sé si Mariela... ¿Por dónde empezar a qué? A todo. A todo. A emprender. A emprender, a dar el salto. ¿Por dónde arrancamos? A mí me gusta mucho, por ejemplo, empezar a pensar en el destino final. Yo creo que arrancar con la imagen final, con la imagen deseada en la cabeza es clave. Hay un... Yo no sé si la mayoría de los que estamos acá tenemos niños, pero Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega tan apurada al momento donde se bifurcan los dos caminos, le pregunta al gato sonrillón. Y le dice, perdón, perdón, ¿vos sabés a qué lado tengo que ir? Y le dice, sí, ¿dónde querés ir? No lo sé. Entonces da igual el camino que tomes. Entonces, tener la imagen final en la cabeza es lo que te va a acercar a las acciones que tenés que hacer como para poder dar el primer paso. Bien, o sea que ahí tu primera respuesta, Mariel, sería tener claro hacia dónde queremos ir. Eso para vos sería... La imagen, la imagen final, la imagen final, total. Bien, gracias. Yo quisiera co-construir con Mariel y propongo la pregunta de que, para mí, el principio de todo es el qué. Qué quiero, qué me apasiona, qué me gustaría poner en el mundo. Primero, es como la semilla. Y después, como dice Mariel, claro, la tengo que hacer germinar, ¿no? Pero en mí, por lo menos, siempre está esta pregunta que es, ¿qué? Que en realidad es una pregunta que podemos tomar incluso de la psicología humanista. Que dice que si tienes un buen qué, un qué que vale la pena, entonces vas a encontrar un cómo, ¿no? Y con ese cómo, bueno, germinamos el emprendimiento y tenemos esta imagen así final a la cual entender, ¿no? Bien, y yo estoy segura, ahí vamos, Pau, que nuestro programa nos da mucho de esos cómos, ¿no? Así que ahí vamos a andar. Sí, Pau. Exacto, y para mí justamente es eso, ¿no? Es cómo hago ahora, porque yo sé que muchas de las emprendedoras tienen la idea, la empezaron a desarrollar y se encuentran en esa vorágine de que por ahí no saben hacia dónde salir corriendo, ¿no? Es decir, qué camino tomar o tomo todo junto si son como esos, yo digo, ¿vieron esos jueguitos de los platitos chinos donde uno los tiene todos al mismo tiempo girando y no sé si se te cae el otro y ahora qué hago? Ah, bueno, un poco creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces decir, bueno, paro la pelota y me organizo. Es lo que un poco decimos, ¿no? No necesito herramientas o por ahí la misma persona, ¿no? Que tiene distintos sombreros, es la que hace marketing, la que vende, la que hace la contabilidad, la que hace esto, la que hace el otro, la... Bueno, entonces creo que también es eso, ¿no? Es parar y decir, bueno, ya tuve la idea, me animé a emprender, porque es todo un desafío a emprender, ¿no? Bueno, ahora creo que es tiempo de sentarme, organizarme, ¿no? Herramientas y, bueno, ver hacia dónde voy con un horizonte más organizado, si es la forma de decir, ¿no? Y entonces, bueno, para eso también tener las herramientas necesarias. Y ahí que hablas de organización, Pau, justamente, ¿para qué necesitamos organizar la empresa? ¿Cuál es el propósito de organizar la empresa? Y bueno, para mí justamente es ese, es decir, organizarnos para que, primero, un poco es para ser más eficiente, fundamental, para tener más, si querés, más tiempo en desarrollar la idea que teníamos, y en ver el horizonte y ver hacia dónde vamos. También es para generar una estrategia, que es también parte de las herramientas que vamos a tener, pero fundamentalmente, y el principal objetivo de organizarnos, es para poder dar el salto. ¿Sí? Que es eso que, digamos, es lo que siempre decimos. Si un emprendedor quiere dar el salto y salir del emprendimiento y convertirse en un empresario, tiene que estar organizado. Y para organizarnos, Pau, ¿podemos organizarnos cuando recién arrancamos? Por ejemplo, cuando estoy yo y recién arranco y tengo a mi hermana o a una amiga que me ayuda, o a alguien que me hace las redes. ¿Es un momento para organizarse ese cuando recién arranco, por ejemplo? Sí, por supuesto, es lo que siempre preguntan, ¿no? Es decir, ¿qué es un emprendedor? O sea, ¿cuándo doy el salto para convertirme en una empresa? Cuando recién arranco, no, me falta un montón, yo todavía no, si recién arranco con mi hermana, vamos a decir, si no, y mi mamá que me hace, me llama, mi prima me sube en las redes. Ese es el momento. Ese es el momento de empezar a organizarse. ¿Sí? Porque es ahí donde se va creando la empresa. Entonces, es ahí donde vos tenés que tener lo que yo llamo los pilares, ¿no? Es decir, vas fundando los pilares para después de ahí en más ir creciendo paulatinamente sobre una base bien sólida, con tu visión hacia el futuro. Así que sí, este es un programa que justamente lo que damos son esas herramientas para poder tener los pilares, para poder ir desarrollando ese emprendimiento y esa idea que tienen y que por eso te llevó a emprender, ¿no? Y además, esto, perdón, perdón, allí, para hablar de Pau, esto de que nunca terminás de organizarte, porque las etapas van cambiando también, digo, cuando estás así chiquitito tenés que organizarte para generar equipo, cuando tenés equipo tenés que organizarte para poder llevarlo adelante, cuando luego tenés que ir a... Y gestionar el equipo, claro, sí. Nunca terminás, o sea, no importa en qué etapa estés de la compañía, siempre tenés que necesitar estas herramientas. Y me parece que acá hay una relación interesante entre todo esto que ustedes están diciendo y, por ejemplo, el programa MED, ¿no? Porque cuando vos ya desarrollaste tu emprendimiento, empezás a poder delegar, llega un momento crítico en el que tenés que dejar la operativa y concentrarte en la estrategia, que es lo único que no podés delegar. Y entonces ahí es donde tenés el, digamos, el segundo escalón que me parece que lo aporta el MED, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y justamente por eso, cuando vos decís, bueno, pero yo al revés, yo ya estoy totalmente, digamos, yo ya crecí, soy un... Porque emprendimiento, siempre hay muchos emprendimientos que nacen y son gigantes, o sea, tienen gerente de venta, tienen... Y si querés, son todavía calificados como emprendimiento porque arrancaron de esa forma, ¿no? Por ciertas características. Y entonces dicen, bueno, pero yo, o sea, me tengo que organizar, ¿no? Y sí, también, porque hay muchas cosas que por ahí empresas familiares suele pasar, que son, por ejemplo, emprendimientos, que nacieron como emprendimiento y trabaja toda la familia, y es fundamental que tengan herramientas para poder organizarse, y justamente para poder dar ese salto hacia una empresa, digamos, que el día de mañana, por ejemplo, pueda exportar los servicios, ¿sí? O pueda crear un ámbito en el cual, y las bases sólidas, para el cual, por ejemplo, no sé, venga algún inversor, ¿sí? A invertir o ampliar su capital, que también es necesario. Entonces, siempre, depende el estado en el que se encuentre cada... Cada emprendedor o emprendedora, para dar el salto, siempre es necesario tener, digamos, las bases bien formadas, ¿no? Gracias, Paula. Vos sabés, perdón. No, dale, dale. Paula, vos sabés que esto que estás diciendo es tan importante, me hacía acordar a una empresaria pyme, con la que estoy trabajando en este momento, y me contaba, una mujer brillante, tiene una empresa familiar, con su hermano, les va muy bien, yo diría que son líderes en lo que hacen, y indagando, 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 le dije, bueno, ¿cómo es los accionistas? ¿Se juntan los accionistas, que son los otros hermanos? ¿Cómo rinden los beneficios? Y me dice, ¿sabés qué? Yo creo que mi hermano, que es el CEO, no sabe el número de lo que ganamos. Y yo le digo, pará, ¿y vos que sos la contadora? ¿Viste que vos en el organigrama estás? ¿Vos tenés el número? Me dijo, Marilén, me quiero matar, yo tampoco tengo el número. Entonces, yo le dije, claro, como hay plata en la caja, vamos como vamos. Pero, esto que vos decís, Paula, es tan, tan necesario, y tan importante de recordar, incluso en empresas que les va bárbaro, por eso traigo la historia, ¿no? Exactamente, exactamente, esos son los casos donde, digamos, tenés que estar organizado, justamente, o sea, tenés que estar, y eso se hace también a través de procesos, entonces, la idea es un poco lo que vamos viendo en el programa, es, hay, por un lado, se dan distintas herramientas, y después lo que, digamos, lo que enseñamos, y lo que vamos practicando, porque también hay mucha parte práctica, es cómo se combinan esas herramientas, y vamos desde, si somos cinco, como decía recién Mariel, que yo con mi hermana, con mi prima, o tengo varios sombreros, porque acá no es necesario, digamos, o sea, depende del tamaño que tengas, o si somos, como vos decís, una empresa grande, entonces, cómo se pueden, a través de procesos, chiquitos, grandes, lo que sea, cómo vos podés estar, perfectamente organizado, de acuerdo a cada uno, a la característica, y al tamaño que tengas, y siempre, como vos decías al principio, con esa visión de, a dónde quiero llegar, y con un plan, a mediano, a corto, mediano, y largo plazo, que es la idea de, digamos, de poder tener una visión, y de esa manera, sí, poder dar ese salto. Gracias, Pau. Ahí, recordarle a la audiencia, que si quieren dejarnos algunas preguntas, para las oradoras, para las facilitadoras, pueden hacerlo a través de la parte de preguntas y respuestas, y desea pedirle a que nos acompañen, en los comentarios, y en el chat, con algunas, con las experiencias, con qué les va resonando, con lo que van escuchando, así que siéntanse, libres de ir compartiendo por el chat, y aquí, si quieren dejar algunas preguntas, para que después las, las facilitadoras contesten, por favor, déjenlas ahí, en el, en el panel de preguntas y respuestas. Y tengo una pregunta para vos, Mariel, yo que necesito, necesito alguien que me ayude a vender, ¿qué nos pasa, con la venta? ¿Qué nos pasa, los emprendedores, con vender? Contame un poco. ¿Y qué decís que nos pasa? ¿Qué decís que nos gusta o que no nos gusta? A mí me da cosita, ¿no? ¿Cómo voy a vender? ¿No? ¿No? A ver, ¿no? Estoy así como... Ay, no, pero como que lo estoy invadiendo, como que es muy agresivo, ¿no? Como que, ay, pero ¿cómo lo voy a estar molestando? Bueno, nos pasa un poco eso, me parece que sí, que nos pasa un poco eso, que tenemos una conversación interna, una elaboración interna tan fuerte de la venta, de que nadie quiere estar en ese lugar. Entonces decimos, no, pero yo mejor no, que venda otro. Porque no nos gusta estar como expuestos, porque nos parece que no tenemos como el qué en la mano, como para decir, bueno, tengo esto para ofrecerte, y yo creo que te va a agregar valor. Y yo cuando hablo con mis emprendedores y con mis alumnos, les digo, pero escuché una cosa, es casi ilegal que vos te guardes para vos todo esto que sos capaz de dar. Debería estar penado por la ley. ¿Cómo lo vas a ocultar? Tenés que salir a los cuatro vientos a decir, mira, mi producto te transforma la vida, te cambia, te ayuda. Deberías ir preso si vos no salís a venderlo. Entonces, como cambiamos como ese, tratamos de cambiar como ese chip, como diciendo, si yo tengo algo que realmente vale la pena, y que después de ayudar a vos, Pau, a vos, Sanchez, a vos, Mari, ¿cómo me lo voy a guardar? Te lo voy a decir, pero con todo lo que sé, con todo el cuerpo, con toda la intención, por las redes, por el mail, digo, saquémonos esa idea de que, ay no, estoy molestando, ay no, es muy invasivo, ay no, lo estoy jodiendo. No, para nada. Para nada. Estamos en la era de los servicios, necesitamos relacionarnos desde las personas, y que si yo te puedo ayudar, créeme que yo lo voy a hacer. Entonces, esa es la invitación como a cambiar un poco el paradigma. Ya me estás dando un poquito más de ganas, ya te digo que me estás dando un poquito más de ganas de salir a gritar ahí a los cuatro, a los cuatro. Te convencí. Me convenciste fácilmente, Mariel. Y, ¿cómo encontramos a nuestros clientes? ¿Dónde los encontramos? Y un poco pensando en ellos, ¿no? Digo, las metodologías ágiles han traído a nuestras manos herramientas valiosísimas, el design thinking, esto de diseñar para alguien, hace que nos podamos poner un poco en sus zapatos. Digo, no sé, yo creo que la clave para esta era es el nicho, es anicharte, es laburar chiquitito, y con la gente a la que vos sabés que le podés cambiar verdaderamente la vida. Por ejemplo, no sé, decirte, yo trabajo exclusivamente con madres profesionales de hijos de hasta dos años, que tienen problemáticas para el regreso al trabajo. Por ejemplo, digo, ¿cuántas madres profesionales de hijos de menos de dos años? Tengo, bueno, posiblemente muy pocas, o muchas, no sabemos, pero digamos, si yo me enfoco en eso, voy a saber qué le duele, qué le preocupa, qué se acuesta la noche y en qué piensa, cuál es el dolor con el que lidia, qué le dice su familia. Digo, voy a poder pensar perfectamente como ella, y voy a poder transformar de este lado mi servicio para darle total y absoluta solución, excelencia por completo. Entonces, me parece que la clave para encontrar al cliente ideal es pensar en él. Y nada, y transformar internamente tus servicios o tus productos en pos de solucionarle un dolor, un problema, una dolencia. Ahí Rocío nos preguntaba en el chat, y creo que con lo que contestaste hace un ratito, creo que Rocío te contestó, y preguntaba, creo Rocío que te contestó Mariel, decía, a ver Rocío, contame. No quiero exigir a nadie, ¿cuál puede ser una buena estrategia? Vergüenza, vergüenza es otra cosa, Rocío, vergüenza es robar, vergüenza es otra cosa, claro, vergüenza es otra cosa, a ver, la realidad es que, cuando vos conectás de uno a uno, cuando yo le digo, Angie, dejame que te ayude con este problema que vos tenés de ventas, Angie me recibe con los brazos abiertos, ¿cómo lo voy a exigir? Entonces, Angie, yo sé que esto que te está pasando, te está trayendo este problema, este, este y este, ¿me dejás darte una mano? Esa es la estrategia de venta de esta era, chicos, ya el vendedor agresivo, el que te empuja, el que te manipula, el que te domina, no existe más, después de existir, se extinguió, es un dinosaurio. Gracias, Mariel. ¿Le contesté a Rocío? Yo creo que sí, Rocío, decinos si te contestamos por ahí, si sirvió. ¿Vendedor se hace o se nace? ¿Y qué me dicen mis amigas acá? ¿Qué decís vos, Mari? Para mí, para mí, en realidad, tiene que, tiene que ver con tus ganas, porque vos podés ser genial vendiendo, pero si no tenés ganas, no te va a salir. Y hay gente que parece que no tiene esa pasta, así desbordante, que es genial. Yo cuando era muy chica, vendía los dulces de mi papá, andaba con una calza, un buzo y la cadena de la bicicleta, colgada así, y tenía una pinta tremenda, pero claro, tenía 19 años, era divina, ¿viste? En esa época, ¿viste? Entonces, iba a los supermercados y tenía un cliente que era tan duro, tan duro, que le decía, pero vendiste todo lo mío, sí, pero mira todos los dulces que tengo, bueno, a ver, ¿cómo le vas a enchufar estas otras porquerías? Seguí comprándome a mí, y bueno, no había forma. Discutaba chistes, hacía cualquier cosa, pero mirá lo bien que me iba, que uno de mis clientes me quería presentar a Paladini, como la Stan Sainsperson, y yo le decía, yo soy licenciada en letras, yo de esto no sé nada, yo lo hago porque, nada, ¿viste? es un rato, pero tenía tantas ganas, ¿viste? que sacaba... Tanta hambre tenía, Mari. Era profesora de literatura, imagínate, así que más me valía que vendiera dulces, montón. ¿Vos qué opinás? No, a mí me viene... ¿Emprendedor no se nace o se nace? No, yo de consumidora de emprendedores, me pasa algo, que en general, es como que los emprendedores aman tanto su proyecto, que te contagian, ¿viste? Es como que, hay algo de eso también, cuando la persona que ama su proyecto te cuenta, o te... es como que te engancha, y me parece que ya eso es un asset, es un activo infernal, si a eso le agregás un poco de conocimiento de venta, y de cómo vender, ya está. No tenés que ser un vendedor innato, ¿viste? O sea, como que... O sea, me parece que el que ama lo que hace, su idea y todo, y lo sabe transmitir, digamos, es como que te encanta, o sea, porque le pone tanto amor a eso, que es como... Y si después eso se transmite a otros vendedores, y aman el proyecto, y... ¿Viste? Que es como... No sé, a mí me venden todo, o sea, ¿qué querés que te diga? Yo soy una... Clienta perfecta. Anoten la audiencia, por favor, ahí tienen a Paula. Anoten, anoten por su consumidora, pero me encanta. Y eso me dejo preguntarle... una cosa, una cosa, Paula, vos dijiste una cosa que me encantó, porque vos en esta reunión ponés método, y me encanta, porque lo que vos estás diciendo, es que la venta tiene un método, muy importante, y esto de conocer a tu cliente, no es chiste, es para mí, la base, el pilar fundamental, por medio del cual vos vas a hacer una venta o no, porque, a ver, yo que estoy en temas de comunicación, y seguro que Angie venía por ahí, pero yo siempre me adelanto, así que, hay una ley de Newton, en la comunicación, que es, dime a quién le vas a hablar, y te diré, cómo tenés que adecuar, tu mensaje, a esa persona, entonces es, lo que vos querés comunicar, pero además, costumizado, a ese público, que tenés ahí, en ese momento. Exacto, mira, yo soy abogada, pero, hace, digamos, ya unos años, que tengo una consultora, digamos, más chica, trabajo con, con dos o tres socios, y es eso, o sea, nosotros cuando vamos a hablar con un cliente, con una empresa, con una, lo que hacemos es, digamos, siempre, todos los que formamos parte de esta consultora, habíamos abogados corporativos, de grandes estudios, y después, quisimos, digamos, tener más contacto con el cliente, porque nos gustaba más la relación, con, y lo que hacemos es, adaptar, nuestro discurso, nuestra forma, de que nos conozcan, de acuerdo al cliente, al que vamos, al que vamos a hablar, porque es justamente eso, tal cual, o sea, sabemos qué necesita cada uno, y, porque aparte, justamente, bueno, eso es lo que vendemos, ¿no? Que somos gente práctica, que nos acercamos a la necesidad, de cada uno, y entonces es, ¿cómo voy a ir sin conocer qué es lo que hacen? Entonces, sé que es una empresa de familia, que los hermanos están peleados, que no se hablan entre sí, que, y no voy a ir a hablarles de, entender, no sé, de, voy a solucionarles el problema, y a veces hasta uno hace de medio psicólogo, ¿viste? O sea, decir, bueno, ok, bueno, pero es así, es conocer tu cliente, como vos decías, si vas a vender a mujeres, de, no sé, que hace dos años que fueron mamás, que tienen chicos, que corren, que, y bueno, lidiarás con las soluciones para ese tipo de personas, pero, pero me parece que, digamos, en ventas también un poco es, como vos decías, romper un poco la, la barrera, a mí me costaba mucho vender y venderme, porque es como cuando vos vendés servicios, también te vendés vos, ¿viste? y es un poco difícil, y es un poco difícil, porque es como que, viste, te da un poco de temor, pero me parece que un poco cuando uno ama lo que hace, es nada, es transmitirlo, o sea, como que después, no sé, son un par de herramientas, y no, no hay que tener tanto, tanto temor, les solucionás problemas. Ahí es esto que nos traía Marilén al principio, ¿no? Tener claro ese qué, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y a partir de ahí, encontrar en este cómo, también tiene que ver cómo, encontrar cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a decir, ¿no? Y ahí sí, Marilén, te doy el pie para que nos cuentes, ¿qué necesitamos tener en cuenta, cuando queremos comunicar nuestro proyecto? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, para mí lo primero que tengo que entender, es que hay otra ley de Newton, de la comunicación, que es, que si no tenés un mínimo de visibilidad, ante tus clientes, no sos opción de compra. Y si no sos opción de compra, no existís. Entonces, vos podés ser Einstein, podés ser Newton, Michelangelo, ¿sí? Pero nadie te conoce, entonces nadie puede, nadie puede beneficiarse de tus bienes o servicios. Entonces, lo que yo siempre digo, es que para mí, y, bueno, yo vengo de la comunicación, así que, para mí esto es fundamental, entonces, para mí lo importante, lo primero que tengo que saber, es, que, la comunicación, es la herramienta estratégica de gestión, que te permite conectar tu empresa, tu emprendimiento, con tus, con tu público objetivo, con proveedores, que son importantes, en realidad, con toda la cadena de valor, que es fundamental para tu emprendimiento. ¿Y por qué es importante eso? Primero, para que, entonces, inversionistas, clientes reales y potenciales, te conozcan. A partir de ese conocimiento, vos podés empezar, a lograr algo que es fundamental, que es la diferenciación, porque la pregunta es, bueno, bueno, a ver, Marilén, ok, vos das un taller, un taller de comunicación, pero, ¿por qué debería elegirte a vos, y no a otros? Si hay un montón de gente que lo hace. Entonces, primero, paso uno, que te conozcan. Segundo, mostrar el diferencial. ¿Por qué? Porque ese diferencial va a permitir que te elijan. Si no hay un diferencial, en realidad, no hay un motivo particular, porque elegiste, y vos tenés que lograr que te elijan a vos por vos. ¿Sí? Así que, sí. ¿Cuándo tenemos que aplicar esto que nos traes, Marilén? Esto de comunicar el proyecto. ¿Cuándo? ¿Hay algún momento especial? Bueno, en realidad, a mí me parece que esto tiene que ver con una cosa que decía Marilén, al principio, que es que, de la misma manera que vos vendés todo el tiempo, o como decía Paula, vos tenés que organizar todo el tiempo distintas cosas, vos tenés que ir adecuando tu comunicación, al derrotero del avance de tu emprendimiento. Por ejemplo, al principio, qué sé yo, si buscas un inversor, más te vale que tengas muy bien, tengas un muy buen pitch. Yo conocí a una de las emprendedoras tecnológicas más sobresalientes del país, que me contó a mí que le había ido pésimo a Estados Unidos, porque fue sin preparar un pitching. Porque conoció un inversor y le dijo, bueno, ¿y qué tenés para contarme? Y bueno, a ver, dame dos días y te cuento. Dijo, no, es ahora. Entonces, entonces, claro, no, es el momento. Yo te diría que las necesidades comunicacionales de un emprendimiento son desde el momento cero hasta que se muere el comunicador. Te diría. Esperemos que diga muchos años. Desde que arrancás el proyecto hasta que lo das por terminado, que ya te lo dejas a tus hijos. Ahí está bueno para trabajar tu comunicación. Pero vos sabés, Mariel, que hay una cosa muy interesante. En las empresas, en las corporaciones japonesas, el CEO, lo único que hace son relaciones institucionales. Y yo creo que cuando vos seas viejita y le des de tu empresa a tus hijos, tenés que hacer la Gran Japón. seguir apoyando a tus hijos o nietos o lo que sea, haciendo unas relaciones institucionales. En el campo de golf, tomando tragos, totalmente. Coincido acá con la licenciada. Obviamente. Entonces, sí. Pero, Mariel, también por otro lado, cuando la comunicación no la hace el CEO, por ejemplo, en un pitch y no algo, también falta algo, que quieren verlo a él. Entonces, es un tema también. Como que la comunicación... Mira, Paula, es verdad que a veces es lo que decís y quién lo dice. Porque no nos podemos olvidar que a un líder que a un líder se lo dé el doble de lo que se ve a cualquier persona. Entonces, vos podés tener un haz de espada que es tu comercial, por ejemplo, que hace unos pitching tremendos y el CEO no es tan bueno, pero que por lo menos lo necesita sentado, que diga ¿qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo les va? Yo soy fulano, fulana de tal y les presento a Mariel que es la que va a hacer la presentación hoy. Y ya está. ¿Viste? Exacto. Pero es cierto esto que decís que el peso institucional del fundador es muy importante hasta que bueno, que la empresa bueno, o incluso se profesionaliza o crece mucho. Por las que nos venimos escuchando tanto la parte de la organización como la parte del picheo, la comunicación y también entiendo que la parte de ventas, Mariel, aplica a cualquier etapa de nuestro proyecto. Absolutamente. Totalmente. Con lo cual este programa nos aplica a todas o no. Totalmente creo que sí. Lo hablábamos en muchas de las clases que decían no, yo siento que para mí no es porque yo ya empecé hace rato, hace cinco años que estoy con mi compañía. Y vos querés que todas estas herramientas a vos te sobran. No, no, no estoy aprendiendo un montón, decía. Y yo también yo pienso que no, que todavía no es para mí porque bueno, eso recién arranco y yo soy muy chiquita y vos querés que todo esto que estamos aprendiendo te sobra? No, no, no estoy aprendiendo un montón. Entonces, me parece que sí, que aplica definitivamente para cualquier etapa del emprendimiento y te coloca en otro lugar, súper interesante, ¿no? Reciéndote nuevas preguntas, me parece. Así que sí, total. Con esto de las nuevas preguntas hay una pregunta que nos dejaron en el chat y que me parece tan linda traerla y la tiro así acá para la que se sienta con ganas de responder y nos preguntan cómo perderle el miedo a crecer. ¿No? Así que se las dejo ahí, mira. Marilén, teléfono. Se me pone la piel de gallina a mí escuchando estas preguntas. ¿Cómo le perdemos el miedo a Marilén a crecer? A mí me parece que primero el miedo es una emoción muy inteligente porque el miedo lo que te dice es siento que me faltan recursos para afrontar eso que está frente a mí. Con lo cual te diría que en lo posible no pierdas el miedo. El miedo es una emoción muy, muy saludable. Yo te diría que te apalanques sobre el miedo y digas ok, me da miedo crecer. ¿Qué recursos necesitaría? ¿Qué saberes necesitaría adquirir? ¿Qué asesoramiento necesitaría yo recibir en este momento para que mi miedo bajara un nivel que me volviera operativa? Porque el miedo si me paraliza es patológico. Pero si el miedo es una... es como el semáforo que te dice che, acá hay que parar, acá te tira y dice bueno, acá hay que cruzar con cuidado es buenísimo. Entonces, yo un día que el miedo nos propone una pregunta profunda que es ¿qué recursos me faltan? y salir a buscarlos y ni bien tener los recursos porque además me consta en la vida de un montón de empresarios con los que yo trabajo y en mi vida privada es que cuando vos tenés la herramienta que necesitas el temor baja. Vos sabés que te escuchabas con un poquito de ruido yo, Marilén, te escuchabas pero creo que se entendió lo que nos nos regalaste y yo me voy ya con dos grandes desmitificaciones me salen, no sé si está bien dicho, ¿no? Derribamos cuantos mitos se haya cruzado hoy, ¿eh? Sí, o sea, esto de salir a gritar a los cuatro vientos, ¿cómo te vas a guardar lo que tenés? Casi que te pueden meter preso, ¿no? Esta cosa deberían, deberían. Y esto que también nos regalás Marilén hacia el final de no es necesario perder el miedo sino tomarlo como un aliado como este alerta para salir a buscar aquellos recursos que necesitamos, ¿no? Por lo menos ahí son como esas dos grandes mitos derribados que siento que... Y te digo más, Angé, hay una herramienta que sirve para cualquier emprendimiento, para conseguir trabajo, para empresa, que es tu red de contactos. No hay nada más valioso que una red de contactos heterogénea y variada. En realidad, la teoría de redes dice la red más grande no es la más valiosa. La red más variada es la más valiosa. Totalmente de acuerdo. Aplausos ese concepto. Entonces, es así. Claro, es así. Entonces, cuando vos vas a... Entonces, cuando yo te digo, yo, perdón, pero, viste, el que tiene un martillo ve clavos. Yo vengo de la comunicación, así que yo voy por ahí. Entonces, mira tu LinkedIn, fíjate a quién le estás solicitando contactos, que no sean todos heterogéneos. Fíjate con qué amigos, amigas te relacionás. Bueno, eso, la heterogeneidad en tu red en todos los sentidos. y de ahí entonces podemos decir también que otra de las, digamos, otra de las herramientas que te brinda el programa es justamente eso, ¿no? Porque una de las cosas que brinda y que todos, digamos, todas lo aprovechamos muchísimo, es la extensa red que brinda Flor, ¿no es cierto? Y ahí sí, como para estar conectadas, porque no solo en el programa que están conectadas entre las mismas emprendedoras, porque lo hemos visto en un programa anterior cómo se interconectaban y hasta han trabajado entre ellas porque se generan contactos comerciales entre las mismas emprendedoras, sino también con toda la red, ¿no? Que en los programas, inclusive en los programas MED, son de muchísimas empresarias y eso también genera y tenemos una red, digamos, súper extensa, así que en eso también es una de las herramientas fundamental, un factor diferencial increíble, increíble, y cómo está totalmente activa la red, ¿no? Porque bueno, eso también se puede contar, es decir, una vez por mes hay un encuentro abierto a toda la red, por ejemplo, al que asistimos todas, la que puede, la que no, es un after hour, nos juntamos, nos vemos, y si alguna tenemos un, ¿cómo se dice? Workplace, donde todos nos juntamos, hay actividades distintas, se puede interactuar, vos necesitas, inclusive para tu propio emprendimiento, necesitas alguien para trabajar, necesito un asistente de marketing de no sé qué, tenemos bolsa de trabajo, necesito un proveedor en China, ¡ah, yo tengo uno! tengo uno! Está listo, la red, es genial en ese sentido, es increíble cómo funciona. de hecho, acá en el chat, Rocío dice, que ingresó a una red, justamente, para buscar apoyo para su emprendimiento, porque el soporte que le da a su familia, que la apoya, es buenísimo, pero no saben mucho del tema. Este es otro, Paula, añadiendo un poquito a lo que vos decís, que es, te encontrás con colegas que están en tu misma situación, atravesando los mismos desafíos, con una red que vos sostenés y que te sostiene a la vez. Entonces, yo creo que es un programa muy poderoso que aporta herramientas de desarrollo profesional, exponencial, con este plus que ustedes decían, que decían Paula y Mariel, que es la red. Realmente es una red muy activa, muy, muy heterogénea. De hecho, yo tengo, yo escribí con mi, tengo, mi marido tiene un hijo y gracias a él tengo un nieto, ¿no? y durante la pandemia escribimos un libro que se llama Jugo de Zanahoria. Necesitaba un contacto, ¿a dónde lo conseguí? Red Flore. Ya le mandé Jugo de Zanahoria a un contacto de la Red Flore a ver si no, no publican. Es que nosotros decimos internamente que esto es tras bambalinas las chicas no me dejan mentir, que es muy difícil sostener una actitud, es muy difícil pensar en grandeza estando rodeados de quien no lo aspira, ¿no? Como de, digo, es muy difícil hablar de grandeza en el bar de un Manolo tomando cerveza y compriendo maní, digo, es más fácil y es más propenso que la grandeza surja entre pares, entre gente que está en la misma que vos, entre que ya tuvo esas vivencias y que las trae a compartir y demás, entonces, sí, definitivamente coincido con que es un gran espacio. Sí, sumemos a que hay una sororidad, ¿no? Usemos la palabra, increíble, porque acá somos todas mujeres en la red, entonces, digamos, alguien necesita no sé qué, no sé yo, pero sabe el otro que no sé qué, ¿verdad? Y te sale el contacto, te sale la ayuda, te sale, porque a veces pasa eso, vos podés tener tus colegas o lo que sea, pero hay un tema determinado que no tenés como vos decís, necesito un proveedor en China, voy a decir, ¿quién va a tener un proveedor en China? Te juro que lo conseguís. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que conoce al que conoce a que no sé qué, que yo te llamo, bueno, ok, y listo, y te consiguen, así que es buenísimo ese tema. Esto que dijiste, Paula, es precioso, esto de la sonoridad, de la hermandad de las mujeres en el espacio público, es muy importante, porque desde donde yo lo veo, es una elección. Cada mujer elige la actitud por la cual va a dirigirse hacia otra. y la verdad que en Flor, miren, estuve con Andrea Grobo, que es la madre de todo este gran desarrollo, la fundadora, la CEO, la líder, la que impulsa el crecimiento, y ella dijo algo así bajito y chiquitito que me encantó, dijo, una flor nunca envidia la belleza de otra flor. a mí me gusta pensar que en Flor somos así. Me mató, me mató, me mató. Totalmente. Gracias por regalarnos esa frase de Andrea, estamos a minutos del cierre, ¿alguna palabra? ¿Ya? ¿Ya se terminó? Ya se terminó, así que agradecerles a todas las personas que nos fueron acompañando a lo largo de esta hora, si quieren dejar ahí alguna preguntita, Mariel, ¿alguna palabra de cierre, algo que querramos compartir con la audiencia antes de irnos? Bueno, nada, teníamos como el speech así libre, estuvo buenísimo, porque esto era básicamente juntarnos a conversar, una de las propuestas que yo les traía para hoy, en estas claves para dar el salto, es sentarnos a revisar y a ponerle cabeza a la estrategia comercial. Les voy a pedir un favor, la que necesite tener un framework con las preguntas que necesita hacerse dentro del escritorio para poder revisar su estrategia comercial, déjenos por favor acá abajo la dirección de mail que se lo compartimos, porque preparé un framework con 12 preguntas fantásticas para revisar estrategia y quiero que todas tomen, aunque sea media hora de tiempo café en mano y que lo revisen y que le pongan cabeza. Bien, gracias Mariel, recuerden entonces dejarnos ahí su correo, aquella que necesite tener estas preguntas que nos quiere regalar Mariel para poder revisar nuestra estrategia de ventas y entonces ahora sí, Paula, alguna palabrita de cierre que le envías a alguien si tuvieras que invitar al programa. Lo que le diría es que es digamos el programa es lo que necesita para justamente para dar el salto, o sea, es lo que necesita para estar segura dentro de su emprendimiento y para poder cumplir su sueño. Eso es lo que le diría, porque todo emprendedor si se animó a emprender es porque está cumpliendo su sueño. Gracias, gracias Paula por sumarte, gracias por estar acá por compartir este espacio con nosotros. Mariel, alguna palabrita más de cierre que nos quieras regalar, ¿cuál crees que es el valor más grande que tiene este programa? El comité, compañera del comité? Bueno, el comité es lo mejor del mundo, ya les digo, este comité es lo mejor. El de legales es mejor, el de legales es mejor, perdón. Chicas, nos vamos a trompear. Chicas, esto se está grabando. Lo está haciendo grabando. Me voy a ir, por favor. No, realmente es la caja de herramientas, esto que decía Marilén es tal cual, que es la única herramienta que trae es un martillo, va a ver todos sus problemas como si fuesen clavos. Entonces, la invitación es a buscar herramientas que completen mi caja como para poder afrontar lo que se viene, porque estamos en una nueva era, nuevos negocios, nuevas formas de relacionarnos y necesitamos estar súper equipadas. Así que, todas invitadas a formar parte de Emprendedoras Empresarias. Gracias, gracias Mariel. Y Marilén, tengo para vos una pregunta que nos dejaron acá y no me quiero ir sin que se la respondamos. ¿Puede ser? O sea, vos con esta pregunta y nos vamos. Mirá, y dice, Graciela nos pregunta, ¿cómo perciben la transformación, cambios en la vida profesional, individual, con relación a la idea de emprender en el sentido de que sos tu propia empresa? No sé si se entendió la pregunta y si esto te dispara algo, Marilén, así que... A ver, me dispara algo, no sé si voy a responder exactamente. Yo creo que el cambio es un desafío importante porque nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, el cambio es una oportunidad para explorar y para expandir algunos aspectos que tenemos poco transitados hasta cierto momento. Entonces, yo, en lo personal, creo que tenemos muchas vidas laborales dentro de esta vida. Yo no sé si existe la reencarnación, no tengo idea, no sé, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que tenemos muchas vidas en esta. Y en lo personal, y lo he visto también en muchísimas otras personas, cada vez que he querido saltar de una vida a otra, he estudiado. Y esa ha sido toda la diferencia. Entonces, yo te diría que si querés hacer un cambio y querés emprender algo, estudia, formate, ordenate, sistematizate. y yo quería compartir una última idea que en realidad cerramos con la idea que empezamos. Encontré una frase en este cuadernito, es una frase de un poeta que se llama Belke, que dice, el futuro debe tener, entrar en ti mucho antes de que suceda. El futuro debe entrar en ti mucho antes de que suceda. Entonces, si vos querés hacer un cambio, ese cambio te va a empezar a habitar mucho antes de que vos hagas el salto. Y cuando quieras dar este salto, ahí estamos nosotras. Qué grande, gracias, gracias por regalarnos esa frase del final e invitarlos a todos a que se sumen a nuestro programa Emprendedoras Empresarias. Este programa también quiero contarles que participamos muy activamente desde el comité en la elaboración en poder traerles estas herramientas que sabemos que necesita el mundo emprendedor. Así que ya estamos arrancando esta próxima edición el 6 de septiembre, 16 encuentros virtuales, martes de 18 a 20. Ahí tienen el mail donde pueden obtener más información. Paula, Mariel, un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.